¿Cómo vestir para conquistar a nuestra pareja? Por ejemplo, ir a una cita vestida de rojo pues es sinónimo de pasión, de amor, de una mujer con firmeza, con seguridad y pues obviamente es el color de la atracción. Y con esas piernas ya tiene seguro el matrimonio así. Sí, aunque no vaya vestida igual. Bueno, si no va vestida, mucho más, ¿no? No, pero bueno, vestirlo de rojo es un color bastante bueno para vestirnos en una primera cita, aunque a veces no nos queremos ver muy obvias, ¿no? Digo, bueno, no me voy a vestir de rojo porque quiero verme un poquito, no quiero ser tan... No quiero llamar tan tanto, exacto. O demostrar que estoy perdidamente enamorada. Entonces podemos vestirnos de rojo si queremos demostrar eso o podemos usar otros colores que también demuestran otras cosas. Por ejemplo, vestir de rosa inspira muchísima ternura, es un color lindo. El color está espectacular, pero así este modelo poco inspira ternura, ella se ve súper sexy. Bueno, el color inspira ternura, pero el corte no tanto, ¿no? Entonces estamos como combinando esas dos cosas para que, bueno, atraer a nuestra pareja, para que nuestra pareja esta noche nos dé el anillo, que haya rendido de nuestro pie, nos pida matrimonio, quiera ser nuestro novio y formar una pareja estable. Entonces, dependiendo del color que usemos, también podemos demostrar qué es lo que buscamos en la relación, ¿no? O qué es lo que queremos con esa pareja. Y depende de la ocasión, por ejemplo, si Olga Mariana, su novio la invita a una fiesta, que es fiesta cóctel, esa sería una excelente opción, ¿no? Es una linda opción y también está para el día, la puedes usar en el día, la puedes usar también para la noche, porque el color, si ves, es un poquito como metalizado. Pero si te dice, vamos a echarnos unos taquitos y si ella sale así, no aplica, no aplica. Obviamente, primero tenemos que saber a dónde vamos y cuál es el clima, primero, para después pensar en qué ponernos. Vestirnos de negro también es un color que nos inspira una mujer elegante, una mujer sobria, con seguridad, firmeza y además es un color que nos quita kilos de encima. Es un color que elegimos muchísimo las mujeres a la hora de vestirnos para cualquier situación, es un color muy, muy noble. Me gusta la transparencia que utiliza este vestido, porque si de por sí el vestido es corto, la transparencia no te hace ver que sea tan cortito. Exacto, exacto, le quita pues, no sé si es ser demasiado sexy, pues porque lo largo nos quita ese toque, pero lo importante a la hora de vernos sexy no es enseñar tanto, sino saber, enseñar. Me confirman que ese fue el vestido que utilizó Cristal para que le dieran un anillo de compromiso, entonces, sí funciona, sí funciona. Negro pues dice, esta es una mujer que quiere algo serio, ¿no? Ella va por lo serio, entonces, bueno, nos inspira. Me encanta este vestido de tabata, está súper tierno. Y además tiene corazoncitos, entonces es un buen vestido para ponerte, ponte a una cena con las amigas. Este 14 de febrero vas con tu amiga, vas con un grupo de amigos o también con tu pareja, y bueno, lleva corazoncitos que te hace un guiño para que esa pareja sepa por dónde vas. Y saben, es una semana en donde se vale atreverse a utilizar frases románticas, corazones, hay muchas blusas, blazers con corazones, entonces se vale utilizarlo. Claro, se vale, va perfectamente con el día. Ella lo combinó con zapatos rojos, que se ve increíble. A mí me encanta la combinación de rosa con rojo, me encanta la combinación de verde también con morado. Hay algunas combinaciones que son completamente nuevas, pero que ahora están muy a la moda. Tabata parece un bombón de azúcar, así para darle una mordida. Un aplauso para nuestras modelos de Victoria, el secreto de Victoria que tenemos en esta mañana. Más adelante, hablando de historias de amor, yo les voy a presentar mi historia de amor, está bien linda. Y todos los días, cada uno de nosotros vamos a ir presentando nuestras historias de amor. Gracias a Iván por estar aquí. Tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!